Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Hola, hola? Hola. Buenas noches. Voy a estar bien feliz. Vaya, no se preocupen. Vaya, no se preocupen. No se preocupen, lo qué tal, David Alfonso. Buenas noches. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, mira, aquí algo afanado. Todavía en el trabajo. Sí, mire, voy a estar un rato de oyente en lo que llego a la casa, conecto la cámara. Vaya, de acuerdo, no se preocupe, no hay ningún problema. Gracias. No hay ningún problema. Vamos a esperar a los compañeros. Vamos a esperar. para que se nos conecten otros compañeros. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Gracias. No se preocupe. No hay problema. No se preocupe, don David Alfonso. Mariam, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mariam. Buenas noches, maestra. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mariam? Bien, aquí. Ya en casita. Con la corda, con la corda, con la corda inflamada, pero aquí está. Bueno, si no es necesario, pues, o más bien, si considera que que le va a causar molestia, no se preocupe, puede escribir sus aportes al chat. Oiga. Ah, ok. Gracias. Sí. 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 Hola, Jennifer. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya preparada. Hola. Buenas noches. Muy bien. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. Hola. Hola, hola. Ah, entrecortado se le escuchaba, Jennifer. Entrecortado se le escuchaba. Hola. Quizá la señal o será la mía. Hola, hola. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Aquí preparada, esperándolos. Ya estamos listas. Muy bien, me parece. Estamos listos ya. Vamos a iniciar en unos segunditos. Ok. Ya vamos a iniciar nuestro proceso de formación. Ok. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, bien, por acá, mire. Excelente. Voy llegando. Excelente. Vaya, no se preocupe. Voy a pasar asistencia con los que estamos. Albita. Presente. Gracias. Carlos Ismael. Presente. Gracias. Claudita. Hola, buenas noches. Bienvenida. Excelente. Christopher Abraham. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Gracias. Belencita. Buenas noches. Belén. Belén. Bueno, ya vimos a Belén por ahí. No sé si estará de oyente. Bienvenida. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Vamos con Danielita, ya está por acá. Danielita. 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 Ok. Bueno. Vamos con Idelfonso, ya me mandó su asistencia. Jaimito, no lo veo conectado todavía. Jennifer. Por acá estaba. José Edwin. Por acá está. José Edwin. Hola, buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Voy de camino en la moto. Entonces, no sé si me pregunta algo. Yo voy escuchando. Si me pregunta algo, ahí solo me espero para medio parquearme y entender el... Tranquilo, si lo llamo, si lo llamo por algún motivo, tranquilo, hasta que esté en su casa, respóndame, oiga. No pasa nada, de repente yo lo llamo, pero no se preocupe, no me conteste, y me voy a recordar que usted va conduciendo con precaución, por favor, no quiero sustos. Vaya, perfecto, voy de camino, gracias. Ahí cuando llegue me activo con la toma. Gracias. Bueno, de acuerdo. Vamos con José Jonathan. José Jonathan, por ahí lo vi. Bueno, Juan Alberto. Ah, cómo no, creo que es José Jonathan Pérez. José Jonathan. Sí, preséntale. Ah, ok, sí, ya lo había visto. Y yo dije, chica, claro que se me fue, dije yo. Ok, vamos con... Mande. Es que voy a manejar yo también ahorita. Vaya, con cuidado, por favorcito. No me le vaya a pasar nada. Ok, Juan Alberto, todavía no está. Lilian, Elizabeth, creo que me dijo Lilian que iba a estar de oyente, si no mal recuerdo. Sí, estoy oyente. Estoy. Vaya, mi niña, vaya. Liliana Carolina. Hola, 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 presente. Bienvenida. David, 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 David. No lo veo, pues. Margarita, por acá está Margarita. Presente. Gracias. Helenita, María Elena, todavía no está. Marian, buenas noches. Tranquila, no se preocupe, sé que está con su malestar, así que ella le puse su asistencia. Marito. Marito. Vi a Marito por ahí. ¿O no era Marito? Dios mío, quizás no era Mario. Será. Bueno, vamos con Marlene, Nicole. Marlene, todavía no se ha conectado. Mirna, Elizabeth, por acá está. Raquelita no se ha conectado. Reinita tampoco. Ricardo, Ernesto. Hola, buenas noches. Aquí está Salvador. Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias, Samuelito, todavía no está. Verito. Buenas noches. Bienvenida. William, Francisco, ¿cómo está? Buenas noches, presente. Gracias, Zaira. No está todavía. Y lo urtes. Ok, no sé si alguien se me escapó de los que ya se incorporaron. Jaimito, creo que ya se incorporaron, ¿verdad? Hola, buenas noches. Danielita, sí, ya la había llamado. Ahorita les pongo su asistencia. ¿Quién más se me quedó? Creo que todos estamos, ¿verdad? Bueno, señoritas y caballeros, vamos a dar inicio a la sexta jornada de las estrategias de marketing digital. Vamos a hablar un poco ahora de cómo hacer para lograr ese posicionamiento. Vamos a hablar un par de conceptos y generalidades. Y recordando el aprendizaje del día de ayer. Ayer estuvimos hablando un poco. Ya vamos a generar el espacio para que nos quedemos desarrollando ya en la práctica nuestra actividad. Ayer estuvimos viendo un poco, vamos a hacer un breve repaso de las diferentes herramientas digitales o el uso de las redes sociales. Ayer entramos al módulo, perdón, a la sección dos de herramientas digitales. Nos habíamos quedado en los tipos de herramientas. Hablábamos de las educativas, sociales, especializadas, de comercio. Y veíamos cuáles eran cada una de ellas y para qué nos podrían servir. Y luego nos quedamos hasta ahí. Y ya así como para entrar un poquito en materia, hablábamos. Esto sí no lo vimos. Pero ya hablando un poco en materia, vemos que tenemos por ahí como herramientas o redes sociales. Porque veíamos un tema del uso de las redes sociales. Veíamos por ahí que tenemos Instagram, tenemos a YouTube, a Facebook, tenemos a WhatsApp, a LinkedIn, a Snapchat, a Twitter, a TikTok y a Pinterest. Estas, recordemos que una cosa es el uso de redes sociales y el otro es el uso de herramientas digitales. Entonces, por eso es que vemos por ahí de pronto a WhatsApp. Y luego vemos algunas ventajas que estas nos pueden generar. Sabemos que las herramientas digitales, al igual que el uso de las redes sociales, nos permiten ahorrar tiempo. Tenemos una gran variedad a las cuales nosotros podemos elegir. Son fáciles de medir, perdón. Minimizamos el margen de error, necesitamos menos personas para poder generar estrategias y son más económicas. Esas son algunas de las ventajas que podemos encontrar. Una de ventajas que podríamos encontrar es el no saber orientar una estrategia y llegar a un punto donde estemos haciendo estrategias que no nos estén generando aportes. Así como lo que nos pasaba de la experiencia que les comentaba del colega que lastimosamente estuvo pagando publicidad y no le fue viable, ¿verdad? Es decir que quien se la estaba generando, pues no le estaba generando contenido de valor. Ahora, hablando un poquito de las herramientas que nosotros tenemos y que el marketing nos permite optimizar los esfuerzos, también, pues vamos a hablar un poco de algunos elementos. Algunos de ustedes saben qué es el SEO. SEO. ¿Alguien sabe qué es el SEO? SEO. SEO. Buenas noches. Hola, Juancito. Cuéntenos, ¿qué es el SEO? Son siglas en inglés, ¿verdad? ¿Son siglas en inglés? Prácticamente viene siendo como optimización de algo, pero no me recuerdo muy bien. Pero habla sobre la optimización, ¿verdad? Ok, optimización. Vamos, ahorita vamos a hacer los pre-saberes, ¿verdad? Lo que conocemos y después vamos a hacer el repaso. ¿Quién más sabe qué es el SEO? Es con S, no SEO con C, ¿verdad? El C-A-O. Es SEO con S. Este, este. Ajá. ¿Alguien más sabe qué es el SEO o el CIO? SEO, SEO. ¿Jaimito? Jaime, ¿sabe usted qué es el SEO? O veamos voluntarios por acá. Quiero ver un voluntario. Hola, hola. Hola, lo escuchamos. Hola, hola, perdón. El SEO me indica de que es el SEARCH NDG Optimization. Algo así creo que se pronuncia. Ok, y así, ya tratando de entender lo que será eso. Es el optimizador de motores de búsqueda. Optimizador de motores de búsqueda. Veamos, voy a quitar un repito mi pantalla. Ay, al Jennifer, cuéntame. Hola, hoy sí me escucha. Hoy sí. Bye, bye. Este, bueno, lo que yo sé un poco de lo del SEO es que son todas las técnicas que se usan para optimizar los canales de búsqueda en línea digital. Y eso incluye, por ejemplo, que si uno tiene una página web, que la página web cargue rápido. También que las palabras que el cliente o el posible cliente está buscando se adapten a el producto que nosotros tenemos. Este, entonces son varias técnicas. Por ejemplo, uno puede ir eliminando palabras que no vayan de acuerdo con su marca y que estén ligadas en la web con su marca. Entonces uno puede ir eliminando eso, puede ir optimizando las imágenes también que están cargadas en la página web para que carguen rápido. Todo, todo se orienta a que se le facilite al cliente llegar a nuestra página o a nuestras redes sociales o a lo que sea que nosotros tengamos en internet que se le facilite a la otra, a la persona que nos esté buscando el encontrarnos. Muy bien, estamos hablando del SEO, el Search and Game Optimization o el optimizador de motores de búsqueda. Ambos compañeros nos han mencionado algunos elementos que este tiene como finalidad. Aquí vamos a hablar un poquito, ya le voy a presentar, pero aquí vamos a hablar un poquito, el módulo trae para que hablemos solo del SEO, pero también vamos a hablar un poquito del SEM para que podamos hacer esa mejor comprensión, cómo funciona el uno y cómo funciona el otro. A ver, lo primero que quiero que hagamos antes, esto es solo para los que estamos en casa, solo para los que no estamos de oyentes, es decir, los que estamos en el 100% de la clase, verdad, que no estamos haciendo otra actividad. Los demás compañeros no se preocupen, después hacemos el ejercicio, si nos logra alcanzar el tiempo. Bueno, quiero que ahorita usted, Albita, ¿de qué es la empresa en la que usted trabaja? No le escucho. Es una empresa que se dedica a vender productos para el cuidado del cabello, todo lo que es la rama de la belleza. Vaya, yo le voy a avisar, por favor le voy a pedir que la mayoría que pueda abra su micrófono para yo irle diciendo, y vaya apuntando qué palabras va a utilizar para el ejercicio que vamos a hacer. Alba, lo suyo, usted va a buscar cuido del cabello o productos para el cuido del cabello. Carlos, ¿cuál es la empresa en que trabaja? Es una distribuidora de ropa por mayor y al detalle. Ok, usted va a buscar, por ejemplo, en su motor de búsqueda va a poner, ¿dónde puedo comprar ropa para vender? Esa va a ser la frase que va a buscar. Jaime, ustedes los suyos son motos. Concesionaria de motos. Una concesionaria de motos. Requisitos para adquirir motos. Sí. Ernesto, ¿cuál es el suyo? ¿En qué trabaja usted? ¿Hola? ¿Hola? Ok, vamos con Margarita. Cuénteme, Margarita, ¿de qué es el negocio en el que usted, la empresa en la que usted trabaja? Publicidad. ATL, ¿verdad? ATL, sí. Muy bien, usted va a buscar quiénes alquilamos vallas publicitarias, así lo va a buscar usted. Salvador, cuénteme, ¿cuál es el que usted trabaja? Yo trabajo en una distribuidora de camisas para caballero y para señorita. ¿Para imprentas? No, de marcas reconocidas. Ah, ok. Maquiladora de camisas de marcas, así. Maquiladora de camisas de marcas. Guadalupe, ¿cuál es, en dónde trabaja usted? Ya le voy a decir por qué el objetivo de hacer este ejercicio y por qué lo estamos ejemplificando. ¿Guadalupe? ¿O alguien más que tenga abierto su micrófono? Hola, sí, hola. Hola, hola. Cuénteme, Guadalupe. Yo trabajo en una caja de crédito. Ok. Crédito para emprendedores va a buscar usted. Berito, ¿ya le dije a usted? ¿Ya le dije a usted, Berito? No, no. Lo mismo que la compañera. ¿Quién era la compañera? Cuénteme, ¿en qué está usted? Yo soy docente, Lee. Ah, ok. Docente. Busquemos, por ejemplo. Docente en qué área? En el área comercial. ¿Trabaja para alguna universidad? No, no, no. En colegio. Ok. Colegios que brinden materias de comercio. Sencillo. Jennifer, ¿ya le dije? No, ¿cuál es el suyo? Cuénteme. Yo, es publicidad, pero de bienes raíces. Ok. Ah, sí, publicidad de bienes raíces, porque lo estoy. Ok. Así que, queriendo, queriendo procesar ahorita. ¿Quién más tiene disponibilidad ahorita? Juan, Juancito. Hola. Cuénteme. Este, una empresa industrial, elaboración de productos para, de materiales de construcción. Empresa que vende material de construcción, así le va a poner. Samuel, recuérdeme, lo suyo es, eh, que brindan el servicio. Terza Rosa, la red de equipado o Aeromol. Ok. Ok. Yo tengo que buscar dónde puedo comprar ropa para vender. Empresa que me pueda... Ahorita, quiero ver... Ay, pero es que estoy... Con C la tengo difícil. Es que no quiero que busque ser saprosa, sino que lo busque con los... con SEO. Ay, Dios, necesito ayuda. Empresa que haga traslado de valores. Eso, empresas que hagan traslado de valores. ¿En El Salvador o en el... ¿Por qué lado? En El Salvador, en El Salvador. ¿Quién se me queda? ¿Pago de servicios también? Pago de servicios. Empresas que brinden pagos de servicios. Así, empresas que brinden pagos de servicios. ¿Alguien más está que puede hacer búsqueda ahorita? Abra su micrófono y dígame yo. Yo puedo. Ah, Lili, cuénteme. Perdón, la habíamos dejado y olvidada. Lili, cuénteme. Yo trabajo en venta de insumos de seguridad industrial. Ok, así, tal cual. ¿Dónde puedo comprar insumos de seguridad industrial? Así, de acuerdo. Ok, busquemos en nuestros navegadores de Google, así como la frase que le acabo de decir. Si alguien se me quedó, me avisa para darle indicaciones como lo haría. Un call center, trabajo. Un call center. Ricardo, ¿inglés o español? Bilingüe. Bilingüe. ¿En ventas o asistencia técnica? Money transfers. Envíos de dinero. Oh, ok. Es Samuelito, ¿cómo lo podríamos buscar ahí? Ayúdenme. Pudieron ser empresas que hacen envíos de dinero al exterior o que reciben. Ah, sí. Empresas que reciben o envían y envían dinero al exterior o al extranjero. Ok, gracias. Busquemos. José Edwin, ¿ya puede navegar? Sí, ya. Usted es docente, ¿verdad? Sí, en el área de educación física o escuelas de fútbol. Ok. Búsqueme. ¿Usted trabaja con FESA? No. Funda Madrid. Funda Madrid. Funda Madrid, ok. Busquemos escuelas deportivas en El Salvador o en San Salvador. Busquemos rapidito y así tal cual usted le aparezca, así tal cual ponga la frase, saca una captura de pantalla y me la manda al grupo de WhatsApp. Y veamos qué nos aparece. Veamos qué nos aparece. Le damos el ejercicio a los que podemos ahorita. Uy, está caliente. Vigencia de una pregunta. Dígame. En Google es de buscarlo, ¿verdad? Sí, en Google, por favor. Vale. Ok, por favorcito. Ahí lo buscamos. Le pone la palabra que yo le dije que buscara y me manda la captura de pantalla al grupo de WhatsApp. O sea, ya le voy a decir el por qué estamos haciendo esta dinámica o este ejercicio. Ok, ya vamos a entrar en materia. Y qué mejor manera de hacerlo que con ejemplos. Ahí me mandó captura de pantalla de la pantalla de Zoom. No sé quién me la mandó. Bueno, aquí estoy recibiendo ya algunos. No me dejaba entrar porque se estaba actualizando el Zoom. Entonces le mandé porque me había tratado del ingreso. Y la siguiente ya es la de la búsqueda. Ok, ok, de acuerdo. Aquí alguien me mandó. Por favor, no me entre a los sitios todavía. Albita, no me entre a los sitios. Solo necesito que lo busquen en Google. Y tal cual, así como lo han mandado los compañeros, nos aparezca la pantalla. Tal cual, así lo necesitamos ahorita. Ya le puedo compartir pantalla. Ahorita no necesitamos que entre a ningún sitio. Solo que veamos el... Solo necesito que veamos el buscador. Ok, así que voy a mostrar el ejemplo. Ok, por acá estamos. Bueno, los que estamos. Ahora, ¿a cuántos de ustedes le apareció la empresa donde usted trabaja? Así en los primeros tres resultados. A mí. Ok, a usted. En el segundo. Ahorita veamos. Nos apareció Red Equipago. Pero nos apareció como Red Equipago o Cersaprosa. Red Equipago. Y ustedes son así. Cersaprosa es la madre. Todos los demás son las divisiones. Ok, entonces Red Equipago es una de las... Es la división. Ah, de acuerdo. Eso, eso quería tener claridad, ¿verdad? Ok, ¿a quién más le apareció el lugar donde trabaja? Le apareció en el motor de búsqueda. Maquiladora de camisas. Por acá veo... A mí me apareció un enlace de las diez principales empresas y ahí menciona la que yo trabajo. Ok, ok. ¿En un enlace? ¿Cuál es el suelo? El de las diez principales empresas de transferencia de dinero, dice ella. Ok. Ok. Esa es la del call center, Ricardo. Sí. Muy bien. Jennifer o Lily de Bienes Raíces. ¿Quién era de Bienes Raíces? Yo. Ok. ¿Le apareció su...? No, no me apareció, pero lo que pasa es que yo creo que a mí no me va a aparecer porque la empresa no opera aquí en El Salvador. Entonces, igual creo que la búsqueda la limitamos a que no aparezca en los navegadores donde no está. O sea, la empresa no pertenece acá, entonces creo que nunca me va a aparecer. Ah, vaya, qué bueno que me aclaró porque entendía yo que era Bienes y Raíces en El Salvador. ¿Bienes y Raíces en dónde? En Estados Unidos. Vaya, entonces póngamele. En realidad son apartamentos en Estados Unidos. Entonces no sé cómo... Póngale en qué área de Estados Unidos, en qué condado. Es en general porque son varias propiedades las que se tienen. Vaya, entonces busquémoslo, busquémoslo así. Apartamentos, por ejemplo, o bienes y raíces, que usted sabrá quizá un poquito más cómo lo manejan el concepto. Lo que no quiero es que me busque el nombre de la empresa de donde usted está trabajando. Ajá, hagamos la dinámica. Sí, por eso no nos aparece, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Claudita, Claudita, tiene la palabra, Claudita. Sí, buenas noches. Fíjese de que a mí me aparece, pero quizás nuestra sombrilla como tal, que es Fede Crédito, me aparece en cuarta opción. Ok, pero ¿aparecen ustedes en cuarta opción? Sí, o sea, pero aparecen como Fede Crédito, como Fede Crédito. No aparecen como caja de crédito. No, no. Muy bien, muy bien. El del cabello, eso sí, necesitamos que lo cambien. Se lo volvía a reenviar. Ahorita, ¿cuál era? Este era de shopping, dicen. Ese creo que es mío, fíjense que, sí, ve, no me, a primeras no me aparece, ya delimitando el área, sí ya me aparece en el quinta opción. Quinta opción, muy bien, ya vamos a entrar en material porque, ay, se me salí de acá. Decíamos acá, Instituto Nacional de Comercio, Colegio Bradford, Colegio Incor, Colegio San Carlos, San Antonio Val. A ver, Berito, ¿alguno de esos aparece el colegio donde usted trabaja? Ninguno. Vaya. Este es de la escuela de fútbol, ¿verdad? Sí, en mi caso, la primera imagen que envío, me aparece eso, pero más abajito, unas tres opciones más, la siguiente imagen que envíe, ahí sí me aparece el Instagram de donde trabajo. Ok, ya vamos a, ese es el mío, el que acaba de, de la anterior, ¿verdad? Este es el de productos, y este es el negocio, la empresa donde usted trabaja. No, no aparece, no. Nada que ver. Vaya. No, vamos a ver el porqué, no hay que ver todavía. Tenemos la escuela de fútbol, funda Madrid, ok, ok, wow, incluso están arriba de FESA, interesante, interesante. Veamos, este es de, ay, ¿de quién es este, materiales de construcción? Eh, era el de Salvador, era el de Salvador, perdón. Salvador, perdón. No, no, Juan. No, Juan. Ah, Juan. Juancito. Lo busqué como... Hola. Lo escucho. Lo busqué como empresa, así como usted me dijo, empresa que elabora materiales de construcción, pero me salían ferreterías. Este, no me aparecía ninguna de esas, pero ya después lo busqué como materiales de construcción, solo materiales de friocemento, perdón. Este, y sí, ahí sí sale nuestra empresa. ¿En qué lugar le aparece? Esa que dice Playsen, la tercera. Ok. ¿Quién me sigue? ¿Quién me sigue? ¿De quién es este? Este es de sellos de juntas, dice. Claudita, ¿tenía alguna pregunta o se le quedó la manita? Se me quedó ahorita la baja. Ah, vaya, es que ya ratito es eso. Ya le voy a dar la palabra, ya le voy a dar la palabra. Ajá, ¿de quién es este de sellos de juntas? ¿De quién es el de sellos de juntas? Ok, bueno, vamos a ver. El siguiente. Créditos para emprendedores en El Salvador. ¿Alguien trabaja en AMC.com? Perdón, ¿en AMC? No, es el de Fede Crédito. Le reenvíe donde ya aparecía y la de Fede Crédito. Ah, vaya, aquí aparece la de Fede Crédito, ¿verdad? Pero como Fede Crédito como tal, ¿verdad? Ok. Sí, así aparece. Ok, hoy sí aparece, Jennifer, ¿dónde usted trabaja? No. Todavía no, muy bien. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Vaya publicitaria, ¿verdad? ¿Aparece donde usted trabaja, compañera? Hola, Lick, ya llegué. Ok, vaya, mi niño. Ya le mandé lo que estaba pidiendo. Ah, vaya. ¿Usted es el de los sellos de juntas? Sí. ¿Aparece su empresa donde labora? No. No, vaya. El de... Hola. Hola. A mí me preguntaba de las vallas. No aparece porque no yo trabajo en vallas, sino en la agencia de publicidad. Ah, perdón. Perdón, ¿aparece la empresa donde usted trabaja? No, porque como busqué vallas, entonces no aparece. Ah, ok. Y si busca algo relacionado a... Quiero ver. Busquémoslo de diferente manera. Digo esto. Ya vine. Y ahora... Bueno, de acuerdo. Digo esto porque el ejercicio va enfocado en lo siguiente. Ah, fueron contaditas las personas que les apareció la empresa donde laboran. La primera interrogante es cómo, por qué, por qué no apareció mi empresa. Ahorita nosotros estábamos desde el punto de vista un cliente, un cliente más, un cliente que anda buscando una agencia donde puede hacer sus pagos inmediatos sin ir al banco. Ahorita estábamos actuando como el cliente que no sabe qué empresas o el nombre de una empresa que alquila o puede vender apartamentos o casas. Actuando como un cliente que no sabe dónde puede encontrar financiamiento para su emprendimiento o para una motocicleta. Nosotros ahorita empezamos así a buscar cómo buscaría cualquier persona que no tenga tanta relación con lo que vamos a hablar ahorita o no tenga claridad qué es lo que anda buscando o cómo decirlo. Imagínense algo tan sencillo. Por ejemplo, la compañera decía vallas publicitarias. Yo entendí que ella decía publicidad y a mí lo único que se me ocurrió fueron vallas publicitarias. ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué porque yo como cliente no sabía cómo buscar. ¿Cuántos de ustedes se ponen a pensar que cuántos de nuestros clientes con los que trabajamos les sucede lo mismo? ¿Cuántos de nuestros clientes buscan algo y no saben cómo buscarle? Porque el cliente lo busca a cómo se le ocurra, a cómo cae. ¿Por qué le menciono esto? Porque vamos a hablar del search en game optimization o la optimización de los motores de búsqueda. ¿Qué quiere decir todo esto y cuál es el objetivo del ejercicio de ponerlos a buscar su empresa y buscar su empresa sin que diga que el nombre de su empresa? Si yo ahorita lo pongo a usted en su buscador a que me ponga, por ejemplo, centros de formación que den clases de inglés virtual o inglés virtual en El Salvador, haga el ejercicio y vea qué le aparece. Inglés o clases de inglés virtual en El Salvador. Inglés o clases de inglés virtual en El Salvador. Inglés o clases de Phoenix. Ok. Nos apareció la Academia Europea. Ok. Démosle más. ¿Quién me mandó eso? Démosle más abajito y me mande el stream de lo que le salga, donde no diga patrocinado, por favor. Que no diga patrocinado. Que no nos diga patrocinado. vaya no se el compañero lo sacó el internet veamos a cuántos nos aparece y qué nos aparece licenciada a mí solo me aparecen patrocinados más abajo no le aparece nada o sea de patrocinados cuando me dice o sea solo está una después de vaya dice patrocinados luego aparecen varias esas no después de las que diga patrocinado tendría que salirle otras opciones que no digan patrocinado ok veamos todavía acá tengo uno, dos, tres muy bien yo tenía varios otros ok ok muy bien podemos observar que acá empezamos a encontrar palabras claves qué palabras claves empezamos a encontrar por ejemplo aquí hay una universidad dice virtual inglés por acá vemos otra que dice idiomas inglés idiomas inglés el salvador curso de inglés este es uno y vemos otro que nos dice aprende en casa clases presenciales pero eso no decía en el salvador academia europea cursos libres cursos libres ok vamos con el siguiente si estamos viendo pantalla sí ok por acá tenemos otra academia otra universidad ok cuando nosotros hacemos este ejercicio y decíamos estamos buscando como usuarios estamos buscando como clientes el cliente no sabe cómo buscar si yo ahorita le digo clases virtuales de inglés así clases virtuales de inglés le van a aparecer diferentes opciones que relación tiene todo esto con el SEM o el SEO para empezar el SEO el SEARGE ENGAGE OPTIMATION aquí lo voy a poner aquí ahorita ahorita les comparto es la optimización de los motores de búsqueda pero ¿qué quiere decir optimización de motores de búsqueda? para optimizar un motor de búsqueda primero que nada estamos hablando de mejorar los sitios web pero no precisamente nos tenemos que solamente quedar con el motor de búsqueda digamos Google o en el caso de nuestro sitio web cuando nosotros venimos y empezamos a hablar de optimización de motores de búsqueda existe algo llamado palabras claves o las keywords las palabras claves o los keywords son aquellas palabras que me permiten hacer que cuando un cliente cuando un usuario venga y quiera buscar por ejemplo publicidad en El Salvador o por ejemplo que donde pagar por ejemplo empresas o escuelas o colegios que brinden clases de comercio o por ejemplo escuelas de fútbol ser de los primeros en los motores de búsqueda tenemos en Google tenemos un motor de búsqueda en Bing es motor de búsqueda Mozilla es motor de búsqueda Firefox todos esos son motores de búsqueda pero no solo tenemos esos tipos de motores de búsqueda también tenemos motores de búsqueda de las diferentes redes sociales cuando usted viene agarra su móvil y ahí donde sale esa lupita buscar ese es un motor de búsqueda que le quiero decir con todo esto cuando nosotros venimos y hacemos una publicación lo primero que debemos de saber es cómo me voy a vender qué le voy a decir al cliente ahora bien si usted viene y solamente sube una fotografía sube el video sin palabras claves la pregunta sería será que vamos a tener alcance con los motores de búsqueda vamos a tener un alcance orgánico en los diferentes motores es decir voy a ser de los primeros que aparezco por ejemplo en Google seré de los primeros que voy a aparecer por eso les ponía que hiciéramos el ejercicio fueron poquitos raros y contados los compañeros que les apareció su empresa ¿por qué? porque las palabras que nosotros deberíamos utilizar tanto en publicaciones tanto en los sitios tanto en el Face o en donde nosotros estemos haciendo nuestras publicaciones para darnos a conocer o estar ofertando productos o servicios debemos de tener claridad qué palabra voy a utilizar en pocas palabras no va a venir usted y ahora puso por ejemplo aquí pago con K y con Y por ejemplo con I latina y mañana va a poner aquí con Q U y con Y o con I latina para empezar una palabra clave debo de usarla de igual manera a ver Ricardo tiene una pregunta cuéntanos Sí ya antes que nos pierda la idea de esta explicación fíjese de que yo tenía una duda relacionada a esto cómo posicionarse en los principales buscadores de internet para que su empresa marca o producto sea de lo primero que aparezca yo pensaba de que se pagaba algún tipo de sponsor o de publicidad pero entiendo entonces que lo ideal acá es publicar con un lenguaje popular digamos un tipo de palabra que sea como de fácil ubicación para que al momento que alguien busque un producto similar y contenga esas letras perdón esas palabras se pueda encontrar fácilmente o me equivoco ahí Ya le voy a dar respuesta Claudia Sí fíjense de que yo lo busqué puse así solo caja de crédito en total en el sistema somos 48 cajas y solo me aparecen quizás a lo mucho 9 cajas y no aparecemos nosotros Ok vaya me voy a adelantar un poquitito por acá acá lo tenemos en explicado en gráfica verdad a la pregunta que nos hacía Ricardo primero conocemos ahora la estrategia SEO que la estrategia SEO es la optimización de los motores de búsqueda la cual la podemos realizar de manera orgánica realizar una estrategia SEO no es que sea imposible pero tampoco es fácil pero tampoco es algo que usted no pueda hacer en su vida o en su día a día al momento de hacer una estrategia las publicaciones SEO no son pagadas son a través de posicionamiento orgánico el cual lo podemos hacer a través de por ejemplo si yo estoy en Instagram y mi que mi negocio o en la empresa en la que yo laboro se dedica a apoyar a emprendedores o se dedica a que usted le facilite los pagos los pagos presenciales por decirlo así yo podría empezar a trabajar por ejemplo una frase clave podría trabajar con mi eslogan podría trabajar con mis palabras claves ejemplo de ello yo podría empezar a utilizar palabras y hashtag que me va a permitir esto que cuando venga Claudia y diga quiero buscar una empresa donde puedo pagar sin que me quede cercano sea de las primeras opciones que aparezca que cuando yo vengo y digo cajas de crédito que apoyen a emprendedores jóvenes por ejemplo sea mi caja de crédito la que aparezca mi empresa donde yo laboro ahora bien ambos tienen sus ventajas y sus ventajas tenemos el SEM que es el Search and Game Marketing este si es pagado este se hace la pauta digital y este claro como todo publicación pagada tiene sus efectos de manera rápida e inmediata y permite llegar o ser como más tener ese mayor alcance se recuerdan que yo les decía por favor ahorita no me manden las que dicen patrocinado las que dicen patrocinado son las que hacen su estrategia SEM es decir que estas empresas o estos comercios pagan publicidad a través de Google Ads o sí de Google Ads ahora bien cada una tiene sus ventajas y sus ventajas en el caso de una estrategia SEO para empezar es orgánico todos tenemos claro que es el concepto orgánico o alguien no sabe que es un concepto orgánico para ir así como aclarando los conceptos alguien que no sepa que es hola yo yo quien quien Juancito bueno el concepto de publicaciones orgánicas son aquellas publicaciones que nosotros hacemos a través de nuestros usuarios o nuestros amigos ejemplo de ello si yo estoy en Facebook y tengo mi fanpage como puedo alcanzar posicionarme o darme a conocer de manera orgánica bueno primero que nada yo trabajo con mi fanpage pero le puedo a través de mi perfil venir y pedirle a alguien por favor mirá dale ahí a la página ahí yo estoy haciendo ese ese engagement o más bien estoy acercándome o estoy posicionando la página en este caso sin tener que pagar las ventajas que tenemos de hacer una estrategia orgánica es que para empezar no tiene costo la podemos hacer a un cierto ritmo sí ahora bien qué desventajas se tiene cuando hacemos una un posicionamiento orgánico primero que nada es lento no tenemos segmentado o no tenemos definido quién es el público objetivo por qué porque yo en mi facebook puedo pensar que tengo diferentes tipos de personas diferentes tipos de gustos diferentes tipos de intereses etcétera si mi objetivo ahorita es solo posicionarme y darme a conocer y ganar nuevos seguidores para dar a conocer la marca enhorabuena si yo ya quiero implementar una estrategia como tal tendría que pensar si voy a utilizar una estrategia SEM o SEO ahora bien ambas tienen sus ventajas y tienen sus desventajas sin embargo es ahí donde nosotros tenemos que saber tomar las decisiones más adecuadas en el caso de el posicionamiento SEO de igual manera lo podemos hacer sin necesidad de pagar la desventaja que vamos a encontrar es que podemos tener un alcance que va a ser mucho más lento y probablemente tengamos público que no es de nuestro interés si nosotros tenemos un público variado probablemente sea la mejor opción ahora bien que podemos hacer en el caso para tomar las mejores decisiones como se lo dije en algún momento tanto la publicidad tradicional o el mercadeo tradicional con el digital van de la mano de igual manera las estrategias SEM y SEO deberían estar enfocadas o deberían ir de la mano cuando podría yo aplicar una estrategia SEM cuando yo quiero ganar o obtener nuevos seguidores o nuevos leads y esto me permita tener un alcance bien determinado para qué segmento o para qué público estoy dirigiendo esta pauta o esta campaña en qué momento yo voy a hacer uso del SEO recuerden que el SEM mientras sea pagada vamos a aparecer si no estoy siendo pagada probablemente no aparezca entonces la estrategia SEM y la SEO deben ir de la mano porque por ejemplo en un sitio web yo tengo que tener claras las palabras claves que voy a usar cuántas palabras claves puedo usar puede usar muchísimas cuánto es lo recomendable ahí va a depender cuál es el segmento o el público que se está dirigiendo podríamos hablar de cinco de diez palabras claves de veinte palabras claves de X cantidad de hashtag pero recordemos que también saturar una publicación con una X cantidad de hashtag muchas veces no se vuelve atractivo para la publicación entonces hay que saber moderar también que tanta información le voy a poner y si esta información en realidad es la que me interesa que cuando alguien venga y la busque la pueda encontrar ojo con este dato que le voy a dar no es lo mismo el SEM y el SEO o las palabras claves o los keywords que voy a utilizar en mis publicaciones versus la información que yo voy a publicar de un producto o servicio ejemplo de ello si yo vendo productos para el cabello yo puedo poner que es cham voy a poner un ejemplo si no es eso me corrige compañero yo puedo poner que son tratamientos naturales libres de sales etc y puedo poner una descripción esa es la descripción del producto más no la la estrategia SEM o SEO que yo le voy a hacer a este producto entonces mi estrategia SEO va a ir enfocada por ejemplo belleza naturalidad se me ocurre juventud libre de maltrato animal y puedo empezar a utilizar muchas palabras que estas cuando venga alguien y busque por ejemplo productos para el cabello libres de maltrato animal excesiva tiene que ver una cosa con la otra sí pero su usuario así lo buscó así se le ocurrió buscarlo entonces qué va a pasar con estas palabras claves estas palabras claves van a permitir que los buscadores al reconocer cierta palabra me va a permitir ser de los primeros que aparezca en los motores de búsqueda entonces usted se da cuenta que dice y yo por qué no aparezco si yo vengo y le pregunto a la compañera que trabaja en la caja de crédito por qué será que no aparecemos será que porque las palabras claves que nosotros en algún momento probablemente hemos usado pero esa palabra clave si la tengo en el sitio web aparece una o dos veces ha ha de ser mucho o solo yo sé que hay créditos para jóvenes o para emprendedores o etcétera ajá entonces si yo vengo y no pongo palabras claves mi estrategia SEO probablemente me voy a tener que abocar a una estrategia SEM ahora bien entonces qué puedo hacer con lo que ya tengo bueno pues si podemos incorporarle esas palabras claves que nos interesan que aparezcan para que cuando un usuario venga y diga a dónde pagar sin ir al banco aparezca la la plataforma o el sitio de equipado por ejemplo si diga apartamentos en Estados Unidos que aparezca la empresa donde labora la compañera o para quien labora y así sucesivamente irles incorporando las diferentes palabras claves que me van a permitir poder hacer que se posicionen por ejemplo veía el compañero que decía de la escuela deportiva e incluso no revise bien pero no sé si la defesa es pagada y decía por ahí nos aparecemos en el Instagram ah entonces en un motor de búsqueda no precisamente quiere decir que va a aparecer el sitio web sino que va a aparecer el sitio o el la página que tenga esa información no sé si ustedes se han dado cuenta por ejemplo que de repente usted busca cierta información y le aparece el Facebook el Instagram la página web de la misma en los primeros lugares de esa misma empresa y es porque tenemos una estrategia semiseo que va de la mano ahora bien el hecho de poder ver las ventajas y desventajas que cada uno de estos tiene por ejemplo decíamos en caso de costos el costo del SEO es orgánico es decir no se paga el enfoque puede tener confianza y lealtad con la marca es decir quienes van a buscar pues son personas que siguen mi producto o mi servicio los efectos que esta causa son duraderos y esta es utilizada para una estrategia a largo plazo en pocas palabras si yo hago una estrategia sem porque me urge posicionar un producto o servicio perfecto no hay ningún problema pero no deje de lado la estrategia SEO porque la SEO siempre va a estar ahí la sem va a estar siempre y cuando yo la pague algo similar como sucede por ejemplo con las pautas que hacemos en Facebook o en Instagram luego vemos la parte de la medición en el caso de la medición es un poco más difícil medirlo porque como para empezar es un poco más o menos precisa en cambio en la del SEM si es fácil de medir y es más precisa la visibilidad que esta tiene lo malo de la estrategia SEO es que no nos da garantía que estemos siempre en los primeros lugares eso es una desventaja sin embargo si yo tengo una estrategia SEM si puedo aparecer en los primeros resultados lo que veíamos en el ejercicio que decía patrocinado es decir que estas publicaciones que nos aparecían tienen una estrategia SEO que actualmente están aplicando y el contenido este puede ir enfocado en diversos en diversos diversos diversas líneas de trabajo puede ir enfocada en calidad en originalidad si es relevante si es vanguardista etcétera en cambio el SEM está enfocado en la B así de fácil entonces generar una estrategia SEM o SEO tiene que estar alineada a cuáles son los resultados que nosotros estamos esperando obtener o realizar para nuestra organización y a partir de ahí nos va a permitir poder generar la información requerida cuando decía el compañero creo que era Ricardo que decía entonces yo creía que había que hacer una pauta o había que hacer un pago si hay que hacer un pago si es una estrategia SEM porque me urge la quiero para ayer como decimos en buen salvadoreño o si yo quiero una una estrategia que se mantenga que esté siempre entonces yo puedo hacer una estrategia SEO como recomendación yo le diría hagamos ambas Ricardo sí disculpe que ahorita tuve un corto como de audio no escuché si lo dijo pero si no le dijo le pregunto si yo quiero utilizar entonces una estrategia SEM donde se paga o como se no lo he dicho pero eso lo podemos adquirir por Google Ads por Google Ads lo podemos hacer Google tiene sus herramientas y ahí podemos hacer las publicaciones o hacer el pago de una estrategia SEM la cual nos permite perdón por ejemplo estar en esos cintillos en esos banners poder aparecer hasta en las aplicaciones o en los lugares que nosotros querramos estar ahora bien qué relación tiene una cosa con todo esto si yo le pido ahorita a ustedes que ingresen a sus redes sociales a los que tenemos redes sociales por ejemplo a Facebook vea qué tipo de publicaciones pagadas le aparecen en este momento ahí dice publicidad o dice sí publicidad les cuento en mi caso me acaba de aparecer lástima que no se ve me confirman si se ve creo que sí es una publicación de la vivienda es una publicación de la vivienda porque creen que me apareció una publicación de esta institución financiera alguien sabe por qué me puede aparecer publicidad de la vivienda que me ayuda con lo que hemos aprendido ahorita porque están pagando porque están pagando sí pero hay una razón por la cual me acaba de aparecer por ejemplo una maestría de cooperación internacional de desarrollo porque están buscando esa información entonces empieza como a borbandearte cuando uno pone estudios o pone banca te empieza a caer esa publicidad les cuento yo no estaba buscando en mi móvil yo no estaba buscando en mi móvil nada de eso y entonces ¿cómo? ah ok gracias entonces ¿cómo es posible que ahora por ejemplo en Facebook me aparece esa publicidad veamos quién me ayuda con eso el celular la escucha así va nos están espiando es una marca que sigue en Facebook y por eso le aparece no sigo a este banco no sigo a Ulalán me he salido nuevos les cuento quizás un cliente prospecto hola ajá porque soy un cliente prospecto por aquí me aparece vea ahorita si puede sus redes y vea qué tipo de publicaciones le han salido veamos mire me ha aparecido la universidad una cita una cita con una maestría online y que puedo pagar de diversas formas ajá qué más me ha aparecido un blow miren me ha aparecido hasta vehículos me han aparecido y yo no he estado buscando vehículos ajá alguien sabe por qué así auxilio quién sabe por qué me está apareciendo todo esto alguien alguien está dentro del segmento que ellos han buscado dice bueno aquí tengo opciones la app tiene permiso para uso de su micrófono por alguna interacción algún like no fue por eso por algún archivo que le compartieron menos aquí solo tengo una respuesta correcta y la única respuesta correcta que yo tengo es porque no solo la app sino que todo mi dispositivo móvil tiene permisos para escuchar ver e interactuar con mi información así en pocas palabras no sé si lo dije aquí si no me corrigen pero cuando nosotros desde el momento que creamos una cuenta de correo electrónico automáticamente estamos cediendo la información desde el momento que creamos una una red social le estamos cediendo información a la red social nombres información teléfono contactos chats todo lo que a usted se le ocurra y usted sí va sí pero yo no estaba viendo móvil tiene toda la razón no tenía activo el móvil pero resulta que yo sí estaba conversando con ustedes y me apareció por ejemplo decíamos comercio comercio y me aparece maestría de marketing porque me aparece maestría de marketing si hablamos de comercio porque a lo mejor el algoritmo relacionó la palabra comercio porque a lo mejor sea una palabra clave dentro de estas maestrías o de esta estrategia o sea en este caso son estrategias las que están usando y por eso me aparece la publicidad automáticamente por eso que usted de repente dice Dios mío si yo solo lo estaba hablando con mi amiga con mi amigo y de repente me apareció no, no es que sea de repente nosotros ya cedimos permisos y por ende al ceder los permisos los dispositivos están le hemos dado la autorización que pueda escuchar ver oír mis interacciones y eso me permite o le permite a las diferentes a los diferentes plataformas generar contenido de interés para los usuarios por eso les decía es correcto cuando nosotros venimos y agarramos una red social muchos usuarios le damos siguiente 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 yo les contaba no sé si les contaba a ustedes la anécdota que en algún momento me dijeron mira aquí quizás allá por dos mil no le puedo decir en qué estaba chiquita nada más allá por dos mil y algo me dijeron mira a mí me mandaban a clases de html cuando todavía era html y me dice él que era mi instructor mira fíjate que aquí está el crack de itunes lo querés para tu computador y yo sí yo ya para dos mil seis ya andaba yo una usb que en ese momento tampoco era como que algo que todo el mundo lo tenía pero yo andaba a mi usb para que me pasaran el bendito archivo resulta que cuando me dice él que era mi instructor me dice pero antes que te lo pases antes que lo instales quiero que leas todo lo que dice cuando yo empecé a leer que decía que el gobierno federal de los eeuu por hacer descargas ilícitas podía proceder de manera judicial y decía que me podía llevar detenida y yo así dije yo no yo no voy a descargar ni instalar eso en mi computadora claro en ese momento yo dije como voy a instalar algo así yo voy a querer bajar música voy a querer escuchar música y por ende mis papás no me van a dar para estar pagando la aplicación porque en ese momento creo que muchos se recuerdan que para esos años pensar que íbamos a pagar por algo así como que no no lo concebíamos todavía y todavía algunos todavía no concebimos el hecho que vamos a pagar una plataforma para escuchar música pero bueno eso es otro esa es otra historia entonces detecen desde esa fecha yo me acostumbré a leer política de privacidad de una aplicación de una plataforma de lo que fuese y ahí dice que usted cede los permisos por eso en pandemia cuando alguien salió con su video que decía que se le había o quizás no tenía nada que hacer les digo yo que se le ocurrió leer las políticas de privacidad y se dio cuenta que estábamos cediendo permisos a mí me causó mucha gracia porque wow que barbaridad no leer lo que nosotros estamos haciendo desde el momento que nosotros hemos accedido a el uso de una plataforma estamos permitiendo que estos sitios tengan acceso a toda mi información ahora bien desde el punto de vista usuario a lo mejor a mí no me gusta desde el punto de vista estratega wow eso es fabuloso ¿por qué es fabuloso? porque al saber yo ya no tengo que ir donde la niña fulanita y don fulanito a preguntarle mire ¿y usted está interesado en hacer pagos en línea o está interesado en seguir haciendo pagos tradicionales? ¿usted está interesado en comprar una motocicleta? ese trabajo ya lo hacen las diferentes plataformas llámese Facebook llámese Instagram llámese Meta llámese Google Ads llámese como se llame ya lo hacen por nosotros es decir que el hecho de que nosotros compremos una pauta o hagamos una pauta digital ya no me tengo que ir a de casa en casa preguntarle al usuario o al cliente o llamarle por teléfono y preguntarle si le interesa tener estas opciones sino que ya me las ha facilitado una plataforma ya me la ha facilitado una aplicación ya me la ha facilitado una red social entonces si nosotros tenemos casi que en nuestras manos la información bueno pues y nos damos cuenta que el hecho de comprar una pauta digital me va a permitir poder generar las ventas que yo espero en hora buena generemos una estrategia que sea viable que tenga los resultados y el alcance que nosotros estamos buscando por eso le decía yo en su momento que la estrategia SEM y la SEM deberían de ser estrategias que deberían de estar de la mano porque la SEM va a estar siempre cuando yo esté pagando la SEM la voy a mantener y la SEO me va a ayudar a seguirme posicionando cuando un usuario o un cliente o alguien que quiera comprar mis productos o servicios en cualquiera de los buscadores que se le ocurra hacerlo como les decía llámese Google llámese como se llame o llámese el buscador de cualquiera de las redes sociales busque esas palabras claves voy a poder aparecer claro si yo me voy a Facebook no espere que aparezca su sitio web en el Facebook van a aparecer páginas y perfiles que lo ideal es que no aparezcan perfiles sino que páginas con esas palabras claves pero si yo ya me voy a un buscador llamado Google o llamado como el que usted tenga de su preferencia pues ahí va a aparecer de todas mis redes sociales y todo lo que lo que tenga yo a disponibilidad o al alcance de mis usuarios muy bien no sé si hay preguntas hasta ahorita que yo me emociono con este tema no sé si los he dejado un poco curiosos sino pues vamos a hacer así rapidito el aprendizaje de este día y mañana vamos a hacer hola este fíjense que como en lo que yo le envié el nombre del colegio no me apareció pero yo hice digamos este lo volví a poner verdad así como usted me dijo y lo que hice fue poner digamos el municipio ahí sí me apareció como tercer lugar ok como le dije que lo pusiera recuérdeme colegio que brindan materia de comercio lo puse así pero le puse este municipio que municipio le puso a popa ah ok entonces vaya no hubo necesidad de irnos más allá verdad es decir hubo necesidad más bien de irnos más allá el usuario empieza a interactuar a buscar opciones entonces ahí sí ya apareció pero no aparecimos en la primera vez que hicimos el intento así entonces ah el hecho de poder eh generar eh palabras claves es una tarea que hay que pensar bien qué es lo que nosotros cómo lo vamos a hacer hay que pensar muy muy bien el qué vamos a lograr y a partir de ahí usted viene y crea su estrategia ahora bien todo esto va a alinear a una eh estrategia que usted va a perseguir ejemplo de ello si mi estrategia ahorita se recuerdan que le dejé la actividad que hiciéramos el objetivo verdad téngalo por ahí que ya lo vamos a empezar a ocupar cuando decíamos del objetivo ay el objetivo es vender las catorce marcas y las cien modelos disponibles como lo diríamos ah entonces yo empiezo a pensar cómo voy a hacer esto por eso les decía en su momento yo no le voy a ir a enseñar a usted cómo tomar una fotografía o qué tipo de fotografía va a ir a hacer usted y la va a subir nos interesa primero crear la estrategia que vamos a aplicar al momento que voy a subir un contenido que ya ahí es el cómo se va a lograr es decir que para que yo llegue a publicar yo tengo que haber hecho todo este análisis claro cuando ya nosotros tenemos un poquito más de experiencia en el área se nos va a facilitar establecer cada uno de estos pasos pero el curso lo que está haciendo es llevarlo paso a paso a paso de cada uno de los elementos que debemos incorporar al momento de hacer una estrategia y por ende al momento de hacer una publicación de este tema hay muchísimo muchísimo que hablar solo de este tema podemos pasar 24 30 horas hablando y todavía nos quedaríamos cortos así que vamos a ir reforzando los conocimientos lo que sí les va a quedar de siguiente actividad es que pensemos en al menos cinco hashtag que usted utilizaría y al menos cinco palabras claves que usted aplicaría a sus publicaciones hashtag es uno y publicaciones perdón y palabras claves serían otras como mínimo cinco y un máximo de diez para no extendernos demasiado si alguien tiene más opciones enhorabuena haga pero la actividad le va a quedar que usted la vaya incorporando al menos cinco hashtag y cinco palabras claves hasta un máximo de diez o si usted quiere pues un poquito más pero esa va a ser la actividad porque esperamos ya ir trabajando esa estrategia de igual manera los que todavía no han usado o conocido cómo se trabaja en la palette les voy a pedir que vayamos utilizándola vayamos en los links que tiene ahí curiosee o trate de ingresar para ver cómo funciona porque esa es la herramienta que nos vamos a apoyar para hacer la estrategia Jaimito gracias gracias ahora ahora entiendo el por qué el hashtag siempre es necesario en las publicaciones yo lo podía yo lo ponía esporádicamente porque veía otros compañeros que lo hacían voy a probar decía Eva pero hoy entiendo hasta dónde llega el algoritmo es correcto ese todo lo que hemos hablado ya es la estrategia del algoritmo muy bien aparte de Jaime una participación del aprendizaje de este día una participación del aprendizaje de este día alguien alguien el aprendizaje de este día nadie a ver nadie el aprendizaje hola 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 Lili cuénteme bueno yo creo que parte de la diferencia de los optimizadores que tenemos el aprendizaje para mí es la importancia de las palabras claves que debe llevar una una publicación para que en el buscador seamos una de las primeras opciones todos queremos ser la primera opción en un buscador eso es mi ideal por ahí me decían en el otro curso una niña que le había dicho un catedrático que si si usted no aparecía en la primer página del buscador ella decía que el docente le había dicho que era como estar no voy a usar la palabra pero estar no estar vivo era como no estar vivo sencillo entonces qué quiere decir con eso si yo no aparezco en esos diez primeros o en esos diez primeras sitios es decir nadie busca en la página dos de Google o usted a menos que que de veras de veras de veras andemos buscando información y tengamos que que hacerlo pero así como usuarios si no apareció en las primeras ya lo buscamos más entonces si usted no está en las primeras en la primer página de Google perdón es como que usted no existe que su empresa no existe así que ahí les dejo esa reflexión les queda la tarea para que hagamos el ejercicio de ir incorporando ya palabras claves así que jóvenes descansemos pasen feliz noche nos vemos el día de mañana puntualitos salud buenas noches 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 buenas noches